Masegua Buen día, 12 Ocelo, público de Masegua y Lindos. Pues hoy queremos responder una pregunta que nos han hecho reiteradamente y es ¿Qué significa ser Masegua? Bueno, pues en principio la palabra Masegua allí viene del verbo Masegua, que Masegua significa merecer, entonces el Maseuali o los Maseualtín en plural significa los merecidos. Bueno, pero hay diccionarios, por ejemplo uno muy bueno, el de Molina, si ustedes buscan ahí pues nos va a decir que Maseuali significa basario. Hay otro diccionario que escribió un francés, René Simeón, que es lo que, bueno, él basa su diccionario en los textos de los frailes del siglo XVI, entonces para la palabra Maseuali él nos dice que significa basallo, gente de pueblo, campesino y sujeto. Pero bueno, en nuestra opinión de esta traducción, de esta idea de Maseuali que nos dan, es errónea, es incompleta, es incorrecta, es defectuosa, pues precisamente porque saca a la palabra Maseuali de su contexto en agua para adaptarlo a algún concepto del castellano o de la cultura europea. Y bueno, pues aquí decimos que la palabra Maseuali más bien significa no ser cristiano. ¿Me explico? Bueno, pues a eso voy. Bueno, y si decimos que Maseuali significa no ser cristiano, entonces tenemos que ver la diferencia entre el pensamiento de un cristiano y de un Maseuali. Bueno, en cuanto al origen del mundo, pues los cristianos creen en el Dios judío, en el Dios de Israel, en Jehová, o ya veo como se le conozca. Y bueno, según eso él hizo el mundo en siete días, bueno, sí, primero se paró la luz de la oscuridad, luego hizo los astros, que el mar, que la tierra, que los animales, que las personas, y el séptimo día descansó. Bueno, pero en el pensamiento de los Maseualis, un Maseuali lo que piensa es que antes de que existiera este mundo, esta era, este sol, pues hubo otros cuatro. Esos cuatro existieron en edades anteriores, las cuales duraron miles de años, cada una se fue destruyendo y vino otra y vino otra. Y bueno, esta que estamos viviendo, dicen, es la quinta, y se llama así, Naui Oli, a raíz del día, o mejor dicho, del nombre del día en que nació. Entonces, las cuatro horas anteriores son la Naui Ocelo, la Naui Ejeca, la Naui Ikiahui y la Naui Atle. Y la que estamos viviendo es la quinta. Bueno, en cuanto a la historia de la humanidad, pues el cristiano, lo que cree es que, pues su dios, después de que hizo o creó a Danieva, estos lo desobedecieron, fueron expulsados del paraíso, después tuvieron hijos, tuvieron a Caín y Abel, Caín mató a Abel, luego no queda muy claro cómo fue que entre ellos se fueron reproduciendo y se fueron haciendo más gente, porque bueno, según esa idea de Danieva, es como se pobló toda la humanidad entera. Ya luego, el dios judío, pues, como vio que ya estaban todos cayendo en la degeneración, que se enoja y entonces que los mata a todos, manda a hacer un diluvio universal, toda la gente se muere y nada más se salva un tal Noé con su familia y ahí se vuelve a repoblar la humanidad. Y bueno, de ahí, pues ya vienen otras historias, como cuando estuvieron cautivos en Egipto, luego la historia del rey David, de Jonathan, cuando también estuvieron en Babilonia y bueno, muchas historias trae esta historia hasta que bueno, en algún punto, hace dos mil años, los romanos invaden a la Palestina y entonces ahí ellos tienen un personaje que se llama Jesús, cuyo alias es el Cristo. Entonces, bueno, según su pensamiento, Jesús nace de una virgen, o sea que él nace, pues, es hijo de Dios y entonces, a través del Espíritu Santo, pues, su mamá, la Virgen María, se embaraza sin relaciones sexuales de por medio y entonces, bueno, ya nace Jesucristo. Y según un cristiano, pues, este personaje es hijo del dios, del dios judío y, pues, él es un dios que se hizo hombre, vino a la tierra, es crucificado, es flagelado, bueno, lo matan y según eso, la idea de que murió o la razón por la que murió, esto es para salvar a la humanidad del pecado original, es el pecado que cometieron miles de años atrás a la niebla cuando desobedecieron a su dios. Entonces, bueno, cuál va la historia de Jesucristo, luego él asciende al cielo y, bueno, promete que algún día va a regresar a su segunda venida, eso es lo que grandes rasgos crea un cristiano. Un Masehuali lo que piensa es que cuando ya estaba este quinto sol, el que hoy conocemos, el Oli Tonatio, el Nabioli, cuando ya estaba esta era, entonces se reunieron los dioses y entre ellos, pues, dioses y diosas, está Quetzalcóatl y, bueno, él se pregunta que ahora quién va a habitar la tierra, quién le va a ofrendar a los dioses. Entonces, bueno, él decide que se va a ir a las profundidades terrestres, en Náhuatl se consideran tres planos, el Topan, que es lo que está allá arriba, en los cielos, el Tlaltícua, que es toda la superficie terrestre, y el Miklan, que son las profundidades terrestres, la región de los muertos. Entonces, Quetzalcóatl se va a la región de los muertos, ahí se encuentra con Miklantecutli, que es quien, junto con su pareja, Miklantecutli, que le deje llevarse los huesos de las humanidades anteriores. Bueno, ahí tiene una serie de percances, pero, bueno, a final de cuentas, el Quetzalcóatl logra llevarse los huesos, lo saca, y, bueno, se les revuelven todos los huesos, y entonces lo que hace allá afuera con los dioses, es que en un recipiente precioso, lo que hace él es moler los huesos, y entonces lo que hace es que se punza el pene, y de la sangre de su pene, de esa sangre sagrada, pues es que hace una mezcla, hace una mezcla con el polvo de los huesos de las humanidades anteriores, y, bueno, de esa masa, es como ellos crean a la humanidad del presente. Bueno, no conforme con eso, Quetzalcóatl se sigue preocupando por la humanidad, y dice, bueno, ya están los seres humanos de esta era, pero, ¿qué van a comer? Y, bueno, entonces, por ahí sigue una hormiga, llega al Tonacatepe, y finalmente puede sacar el grano del maíz, que se lo da a los seres humanos, y con eso los seres humanos van a hacer su vida, su civilización, con este regalo que le da Quetzalcóatl, el maíz. Y, bueno, según el pensamiento de los nahuas, dicen que esta quinta era, pues también en algún momento va a llegar a su fin. Entonces, cada una de las eras anteriores se fue destruyendo por un fenómeno natural, bueno, pero esta, como su nombre lo dice, en Aguioli, pues va a ser destruida por temblores de tierra. Y, bueno, es lo que piensan, que en su pensamiento, ¿no?, que esta era también va a llegar a su fin. Bueno, otra diferencia entre los dos pensamientos es el destino después de la muerte. Los cristianos creen que si uno se porta bien en esta vida, pues se va al cielo, si se porta mal al infierno, si se porta más o menos al purgatorio. Bueno, aquí habría que tomar en cuenta las diferentes sectas del cristianismo, que luego varían sus ideas. Pero, bueno, básicamente esa es la idea, ¿no?, el cielo, el infierno. Bueno, a diferencia de eso, en el pensamiento de Masehuali, ahí, ¿a dónde se va uno después de morir? No tiene que ver con cómo se portó uno aquí en la tierra, sino más bien tiene que ver con cómo se murió uno. Entonces, los que murieron en la lucha, hombres y mujeres, van a acompañar al sol, que es el destino más elevado. Si son hombres, lo van a acompañar al sol desde que sale en la mañana hasta el mediodía. Si son mujeres, lo van a acompañar al sol del mediodía hasta que se mete el sol en la tarde. Otro destino es el Tlalocan. Ahí, pues, piensan los nabos, que ahí van quienes mueren por alguna causa relacionada con el agua. O sea, los que murieron ahogados, de hidropecía, de cualquier causa relacionada con el agua. Y, pues, al Mictlán, pues, ahí van la mayoría de la gente, que son los que mueren de muerte natural, ahí en las profundidades terrestres. Y, bueno, otra diferencia es esto de las ciudades sagradas, porque, bueno, toda su historia pasa en lugares. Para el cristiano, pues, toda su historia pasa en el Medio Oriente, en Jerusalén. Y ya una de las iglesias del cristianismo, que es la Iglesia Católica, pues, ya funda su ciudad sagrada como Roma, ¿no? Porque, bueno, según ellos, el apóstol Pedro llega a Roma. Entonces, bueno, ya ahí queda igual como ciudad sagrada hasta hoy para los católicos. Pero acuérdense que dentro del cristianismo también hay otras variantes, no otras iglesias. Esto, por ejemplo, la Iglesia Otodoxa, que su capital llegó a ser Constantinopla, pero en 1453 fue invadiada por los turcos y actualmente es musulmana. Pero, bueno, Jerusalén es el que tiene en común como ciudad sagrada de todos los cristianos. Bueno, a diferencia de eso, el Masehuali, su historia pasa aquí, en esta tierra. Bueno, entonces, la ciudad sagrada más antigua para el Masehuali, pues, es Teotihuacán. Teotihuacán hay una época en la que tiene su esplendor. Después, hace más de mil años, pues, viene su decadencia, pero la cultura teotihuacana no muere, sino que se expande a otros pueblos. Y entonces, bueno, ahí hay otra ciudad que se vuelve sagrada, pues, es Cholula, una ciudad importantísima. Y, bueno, actualmente pensamos que si los Masehuali tenemos ciudades sagradas, que hubo lugares sagrados, bueno, aquí en nuestra opinión es el Cerro del Tepeyac. Ojo, no estamos hablando de la Basílica de Guadalupe, sino el Cerro del Tepeyac, porque el Cerro del Tepeyac, desde antes de la conquista española, pues, ya era el lugar sagrado de los Masehualis. Los Masehualis llegaban ahí, hombres y mujeres, en peregrinación, a hacer sus danzas, a ofrendar ahí a la Madre Tierra, a la Tonansi, que ahí es donde estaba dedicado el... a lo que estaba dedicado este cerro. Pero, entonces, bueno, actualmente, pues, muchos pueblos indígenas siguen yendo hasta el Cerro del Tepeyac a ofrendar. Y, pues, bueno, se dan cuenta, entonces, que son dos formas diferentes de pensar, de entender el mundo, la vida, los fenómenos naturales, la existencia misma, entre un cristiano y un Masehuali. Entonces, por eso nosotros aquí decimos que ser Masehuali significa no ser cristiano, pero también significa no ser musulmán, no ser budista, no ser hinduista. O sea, que se entiende que Masehuali significa que la historia de uno no pasó en otro lugar del planeta Tierra, sino que pasó aquí, en donde estamos, en esta Tierra que habitamos hoy, sus descendientes de los antiguos nabos. Entonces, pues, por eso decimos que somos Masehualis, tenemos nuestra propia forma de ver y entender el mundo, que se entiende una cosmovisión propia. Entonces, aquí en este lugar, en este espacio, el caracol que canta el universo, pues, decimos que somos Masehualis. De hecho, cuando ustedes llegan ahí en la reja de entrada hay un letrero así medio grande que dice, bienvenidos a territorio Masehual. O sea, que aquí somos Masehualis. No somos muchos Masehualis, es cierto, somos pocos, pero somos, ¿no? Entonces, de vez en cuando, pues, aquí llegan gentes de otros lugares, de otros pueblos, de otras ciudades que también son Masehualis. Y bueno, pues, aquí nos reunimos, nos encontramos, nos reencontramos, hacemos un ritual en la pirámide de la Tonantzin de Guadalupe, cantamos a la madre tierra y, pues, que se entiende que aquí somos Masehualis. Entonces, bueno, para nosotros ser Masehualis no es cosa de libros, no es cosa de diccionarios. Para nosotros ser Masehualis es que somos de aquí. Y bueno, como en mi caso, pues, yo soy Masehualis y no soy cristiano. Bueno, pues, Y a quienes siguen Masehualquintos, pues, un saludo y hasta la próxima. Masehualis